Hola amigos les habla Mono Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana Los signos que van a traer toda la suerte todo el mes de abril van a ser Aries, Tauro, Libra y Capricornio y sus números mágicos van a ser 0407, el número 13 y el número 30 y esos cuatro signos van a estar dominando todo el mes de abril en cuestiones de más progreso, un cambio positivo en cuestiones laborales se les va a acercar una pareja del pasado o les viene una pareja nueva en cuestiones amorosas y aparte van a estar conociendo gente muy importante en cuestiones de gobierno, campañas políticas para hacerlos crecer todavía más ahora en el mes de abril las cartas que van a estar dominando como el primero de abril cayó en jueves santo esto me indica que el diablo está muy cerca, que va a estar dominando completamente la carta del diablo todo el mes de abril en cuestiones de atentados, en cuestiones de guerras, en cuestiones de problemas climáticos en todo el mundo pero más en las regiones más religiosas como América del Sur, Centroamérica, México, el Vaticano, Israel todas las ciudades, todos los países que están más cerca en cuestiones espirituales va a estar el diablo golpeteándolos en cuestiones de atentados, en cuestiones de golpes de estado, en cuestiones de una guerra santa por eso la carta de la templanza me dice que gracias a la divina Dios y a los arcángeles va a empezar a ayudar todo el mes de abril para poder tumbar completamente ese caos que se va a estar viviendo va a ser un mes de caos, de golpe de estado, de rebelión en varios países porque la carta del diablo va a estar golpeteando completamente a la población y al ser humano para estarlos haciendo inquietos y estar tumbando completamente gobiernos pero hay otra carta más, la carta del emperador junto con la carta de la muerte que me indica que alguien muy poderoso, alguien muy fuerte en el mes de abril va a acabar mal en un atentado, en un accidente, en algo muy fuerte que es un líder político de América se visualiza la muerte, el atentado completamente quitarlo del poder a un personaje de América, del continente americano muy poderoso que va a sembrar completamente la duda en todo el mundo y en cuestiones de estar pensando por qué esta persona lo quitaron del poder en cuestiones de un atentado, en cuestiones de una enfermedad, en cuestiones de un accidente y ese pueblo que es del continente americano va a cambiar completamente todo su eje vienen cosas muy importantes en el mes de abril, va a ser un mes completamente cabalístico para empezar a progresar pero hablemos de otra carta más, la carta de los amantes esta carta me dice que próximamente sale a relucir un jugador muy importante en la selección española que va a estar diciendo que tiene una relación homosensual o gay con otro jugador que viene siendo, si no es Cristiano Ronaldo, viene siendo otro jugador que viene siendo Piqué salen a relucir cosas muy fuertes en cuestiones de los jugadores es que el amor es amor, que no importa pero salen a relucir cosas en cuestiones de los jugadores o futbolistas muy importantes en el mundo en cuestiones de su relación y preferencia sensual si no es Piqué del Barcelona, viene siendo Cristiano Ronaldo o si no otro jugador más que viene siendo suizo o italiano que va a ser un escándalo, se va a dar a conocer en todos lados y en todas partes pero hablemos de otra carta más, la carta del juicio esta carta me indica que la guerra política en México va a seguir que las contiendas en cuestiones de campañas sangrientas totalmente siguen matando completamente candidatos siguen tumbándolos del poder siguen saliendo videos escandalosos en cuestiones de quitarlo va a ser la peor campaña política vista en México en todos los sentidos en cuestiones de amenazas, en cuestiones de muertes, en cuestiones de atentados, en cuestiones de videos se va a salir a relucir pero la tendencia es de que viene ganando la derecha en casi todos lados y en todas partes en el país de México y en casi todas las elecciones también hay que tomar todas las medidas y cuidarnos, el COVID sigue estando muy fuerte se viene la tercera oleada de contagios para el día 20 o 21 de abril así que hay que cuidarnos, el virus no se ha ido y no se va a ir nada más lo que te va a hacer fuerte va a ser la vacuna y bendito Dios ya van a sacar un medicamento para mediados de abril, últimos de abril un medicamento que te va a ayudar con una pastillita a quitarte completamente los efectos Dios me los bendiga, los quiere, Bono Evidente Dios me los bendiga, los que te va a ayudar con una pastilla y eso se va a ayudar con una pastilla y eso se va a ayudar con una pastilla